¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ángel González, bienvenidos a Más Motor. Después de algunas fallas técnicas con el video, porque yo estaba hable y hable y hable y hable, y resulta que la cámara no estaba grabando. Ya, ahora sí, vamos a platicar de la nueva Ford F-150 en su versión Raptor R, que fue presentada hace un par de días. La verdad es una pickup muy completa, hasta donde se tiene entendido es de las más potentes. Ahora sí que con los 700 caballos de fuerza y más, un poquito más de 640 libras pie de torque, la hace una de las pickups más completas del mercado, más potentes. Y creo que con su motor V8 y que es súper cargado, además motor 5.2 V8. Y yo creo que por los precios que ya se dieron a conocer va a ser una de las pickups, con los precios un poquito más altos en el mercado, al menos a nivel nacional, al menos aquí en México. Pero se me hace una pickup muy buena. O sea, está hecha para un segmento muy, muy específico. Sabemos que los vehículos Raptor son representativos de la potencia, son más deportivos. Igual los puedes traer en un, en, en, en tierra, los puedes traer en pavimento, pero con la garantía de la potencia que va, que va incluida. Me gustó mucho el interior porque viene con acabados en fibra de carbono. Bueno, no, no son acabados en fibra de carbono. Está hecho de fibra de carbono mucho, mucha parte del interior, con ciertas decoraciones en el color naranja, entre naranja y rojo, que ya conocemos de, que Ford Performance utiliza en, en los vehículos Raptor, pues bueno, viene con incrustaciones en este, en este color rojizo, entre rojo y naranja. A mí se me hace muy, muy padre cómo se ve, cómo se ve este color. Me ha tocado verlo en otros vehículos y la verdad está muy, muy interesante. Si nos vamos ya un poquito al exterior y hablándoles ya más a detalle de, de, en cuanto a performance, en cuanto al, al sonido, al, al sonido que emite, que emite el escape, que emite el motor. Vamos a poder controlarlo hasta cierto punto por los, por los tipos de manejo que incluye esta pickup, incluye el modo quiet, el modo baja y creo que el modo normal. Entonces con estos tipos de manejo ya no vamos a tener problema en, en, en que sea incómodo, que la verdad, y lo hemos visto con otros vehículos en los que los han incluido y aquí estoy, estoy buscando un poquito la, la información. Hemos visto que en otros vehículos han incluido así como que una especie de bajarle al volumen, entre comillas al, al, al escape. Pero la verdad a mí no me gusta eso. Digo, si traes una camioneta, es un V8 con la potencia que tienes, pues es para que se escuche. Aquí están los modos, los modos de manejo normal, sport, quiet y baja. Obviamente ya sabemos que dependiendo de cada uno se va adaptando al terreno. El modo normal, pues para traerlo en ciudad, para traerlo en, en terrenos normales, tal cual. El modo sport, para ya inyectarle toda, toda la potencia que necesita la pickup. El modo quiet, que silencia un poquito y, y lo mencionan también. Tiene una especie de válvulas para hacer un poquito más silencioso el, 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 el ruido que emite la camioneta al exterior, que aquí en el video lo van a poder ver. Se los voy a dejar poquito para que lo puedan escuchar. Van a ver un corte entre lo que le estoy diciendo ahorita y luego ya lo que viene del, del video para que puedan escuchar el motor. Acuérdense que la suspensión es de Fox, es Fox, Fox Light Valve, que ya cuando nos hablan de Fox, de una suspensión Fox, sabemos que nos va a dar la calidad y la sensibilidad necesaria para tener un manejo suave, pero bien adaptado a los terrenos en los que estamos manejando. Esto sin, sin dejar nada, nada a dudas, va a ser una de las, de las comodidades o de los mejores atributos que tiene, que tiene Ford en, en la versión Raptor R. Les mencionaba, es un motor V8 que viene inspirado en el del Mustang GT500, en el Shelby GT500, que este lo utilizaron para desarrollar la versión Raptor, los, los técnicos, los ingenieros de Ford Performance utilizaron ese motor para poder desarrollar así esta versión Raptor. Los resortes helicoidales son de 24 pulgadas, todo optimizado para proporcionar una estabilidad excepcional al atravesar terrenos desérticos a altas velocidades. Además, los amortiguadores avanzados Fox Light Valve están ajustados para equilibrar la calidad de conducción y el control del balanceo dentro y fuera de la carretera. El recorrido de la llanta de 13 pulgadas en la parte delantera y 14 pulgadas en la parte trasera facilita la capacidad de Ford F-150 Raptor R para atravesar terrenos arenosos y rocosos con una capacidad excepcional. Bueno, y ya hablando, ya hablando en el estilo y aquí también lo van a poder ver en el video, el modelo de Raptor más poderoso hasta este momento cuenta con un diseño de estilo único que lleva más lejos su legado de fuerza con un domo eléctrico más grande, un cofre más agresivo, que se encuentra casi una pulgada más arriba que en el modelo base, lo que además ayuda a extraer el aire caliente que hay debajo, finalizando con el icónico diseño de la parrilla y las defensas y guardafangos, con las siglas de Ford, F-O-R-D, con las siglas para que le den un aspecto aún más amenazante. Y bueno, la verdad a mí se me hace una, que va a ser una pick-up de las más vendidas, va a tener un éxito que no es por echarle flores a la marca, pero sabemos que todas las versiones Raptor que han lanzado han sido de muy buen nivel de ventas, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos y en el mercado de Canadá. A estos dos mercados es donde va a llegar primero y se estima que nuestro país llegue a finales de este año. Yo le calculo que más o menos para principios de 2023 ya la vamos a tener en el mercado mexicano. El precio lo calculan arriba de los 100 mil dólares, hay que esperar a ver las versiones, hay que esperar a ver el equipamiento, pero pues bueno, para no entrar en mayor discusión y mayor detalle, los dejo con un poquito del video de lo que es la Ford Raptor en su versión 2023. Gracias por ver el video. ¿AÍS? Gracias por ver el video.